¡Fuck, de Roque! ¡Echo panetitas bolsas! Porfa, no juegues conmigo, te haré Ambrujados Cupcake Cup, 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 cup Un adiós, la música Pero no es real Buenas tardes, mis amores y los precios ¿Cómo estáis? Yo estoy super, hiper, mega Bien, porque hoy os traigo un reto Que llevaba muchísimo tiempo sin hacer Que es 24 horas en un mundo rosa No sé si lo sabéis, pero yo soy una fanática del rosa Amo el rosa, es mi color favorito De hecho, tengo una pared de pelo rosa O sea, hay algo más rosa que eso Por cierto, os tengo que decir que si no le das like a este vídeo No vas a poder continuar viéndolo O sea, si no le das like, esto se queda en pausa Y no vas a poder ver cómo me transformo en rosa Así que dale like Vale, ahora sí No sé si voy a cogerle asco al rosa Espero que no porque tengo demasiada ropa rosa Vamos allá, me voy a mi super bestia No puedo empezar este reto sin tener un maquillaje en condiciones rosas Ahora mismo llevo un maquillaje bastante básico Sin color ninguno Para empezar a maquillarme me voy a poner esta bandana Para que no se me meta el pelo en la cara Así no va, yo creo Vale, yo creo que más o menos está He decidido ponerme este porque el otro era demasiado incómodo Voy a empezar con los ojos y para eso voy a utilizar esta paleta que tengo Que la verdad que me encanta Que ya me quedan pocos colores, sinceramente Bastante utilizada, pero es que me encanta porque los colores son muy potentes Y yo de normal, ya sabéis que no me pongo muchos colores en los ojos ni nada Últimamente me ha dado ponerme rímel y ya está Pero hoy como tengo que ir muy rosa el maquillaje También tiene que afectar a mi vida Así que me voy a poner unos ojos muy potentes y muy rositas Voy a coger este color que veis por aquí Que es muy, muy rosa Wow, esto no es rosa Esto sí, lo siguiente Madre mía ¿Qué? Estoy súper rosita Ay, la verdad es que me encanta Pero lo veo como demasiado oscuro, ¿no? Estoy como... Parece un moratón Es el proceso, no pasa nada Va a quedar bien, lo prometo Me gusta mucho cómo está quedando el rosa en mis ojos Hace tiempo que no me hacía un maquillaje con sombras Y la verdad que estoy súper contenta Brilli, brilli Me voy a hacer la raya del ojo como si fuera la drag Wow Y rímel Queda lo último y lo más importante que son los labios Ya que estoy, me voy a poner unos brillitos rositas Bien, amorcitos Ya estaría mi maquillaje rosa Hora de peinarse Para el peinado lo que he decidido hacerme son dos coletitas así Súper cookies Tengo un grave problema, amorcitos Pero es que no sé qué ponerme Si dos coletitas así como estoy O dos moñitos No sé He decidido hacerme dos coquitos Que los veo como más cookies Y ahora sí que sí Tengo mis dos moñitos Con mi pelo suelto Y mi maquillaje rosa Con mis dos brillitos Me he puesto estos dos lacitos Para darle el peinado Un toquecito rosa Pero sin pasarse Y yo la verdad que me gusta mucho Como queda así Lo veo como súper coquete Pero muy rosita No sé Veo que lo tiene todo Este peinado y este maquillaje Vamos a elegir un outfit rosa Para el día de hoy Tenemos muchas cosas que hacer Bienvenidos al mundo de Karina Mi vestidor es bastante rosa Ahora os voy a enseñar la ropa que tengo Y es muy rosa Lo que pasa es que no sé Qué ponerme para el día en general Porque tengo que ir como súper rosita Pero no sé Tengo como un montón de cositas rosas Más que de otro color Si veis el general de todo Mi vestidor es muy rosa Mirad por aquí esta chaquetita Más chaquetas Más chaquetas Más trajes Tops Tantas cosas rosas que tengo No sé cuál ponerme Así que vamos a empezar A probarnos un outfit Me voy a empezar a probar esto Que es un conjunto que tengo Que es modo traje A ver cómo me queda Es muy rosa Un vestidito este A ver cómo me queda ¡Súbalan! Así me quedaría el vestidito rosa Es demasiado corto Y me da para el día de hoy Pero sinceramente Me encanta el tono este rosa Me parece súper cookie Y además yo lo complementaría Con una chaqueta Tipo esta chaquetita Que es así vaquera De diferentes tonos vaqueros Así no sé Me gusta mucho Cómo queda este vestido Pero no Dale like si te gusta este outfit A mí sí que me gusta Queda muy cookie ¿No? Como que Realmente yo tengo Mucha ropa rosa Pero por ejemplo Vaqueros rosas Enteros No Tengo estos Pero es que tienen Más morado que rosa ¿No? He encontrado estos Y estos sí que son rositas Así que me los voy a probar Bien Esto que me he puesto No combina ni con cola No me gusta nada Le doy un pelo O sea no os hago ni Bueno os hago un bailecito No Definitivamente Negativo Aunque los pantalones Quedan como muy Uuuu Bien Me voy a poner otro outfit Espero que sea el definitivo Muy bien amorcitos Y he decidido ponerme Este mix de rosas Sí Tiene un poquito Multicolor rosado Pero la verdad que me gusta Y estoy muy cómoda Estos pantalones No sé si parecen No son blancos Pero no son como un rosita palo Este top rosita Básico Y esta chaqueta Que estoy enamorada de ella Con un toque de plata Y la verdad que queda Súper guay Lo veo muy cómodo Con chaqueta Que hace frío Ahora me tengo que poner Unos zapatos Como tengo muchos zapatos rosas Os los voy a enseñar Ya que estamos Y hay que elegir Alguno en concreto Estos son Es que mirad Estos son unos zapatos Que he encontrado Pero es que tengo En una caja guardada Un montón más rosas Pero bueno Voy a probarme estos Tienen una forma Súper extraña Y no los he utilizado Prácticamente nunca Así que normalmente Voy con zapatos cómodos No con tacones raros Pero estos sí que lo utilicé En glamurosas En el videoclip Y ya pues de ahí No los utilicé nunca más Así que hoy Es el momento Para probarlos Quedarían así Estos me flipan Porque son súper peluditos Son modo chanclas Pero tampoco me pegan Pero quedan muy guay Con estos que os voy a enseñar Vais a flipar Porque os voy a entrar Si habéis visto Vampy Gale Unos va a entrar Muchísima melancolía Porque mirad Son las de Vampy Gale Y estas son rosas 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 Así que me las quiero probar Que llevo mucho tiempo Sin ponérmelas Y pues me dan Mucha melancolía Es que quedan Increíbles Me encantan No le importa ya El tiempo No, tampoco me las voy a poner Me voy a poner otras Que son muy cómodas Estas de aquí Son rosas enteras Estas me las regalaron Hace poquito Estas sí que me pegan Para ponérmelos Con un chándal Ya estaría lista Para salir a la calle Pero todavía no voy a salir A la calle Porque tengo que hacer Una cosa muy importante Por cierto Así quedaría con los zapatos El outfit Es súper rosa Pues ya estaría mi outfit rosa Y ahora lo que yo tengo que hacer Es grabar la voz De una canción nueva Que va a salir dentro de poquito Que todavía no la tengo grabada Y la tengo que grabar ¿Qué pasa? Que la tengo que grabar Con José Y José nunca lleva Nada rosa Así que le voy a tener Que obligar A vestirse de rosa Porque si no No voy a poder grabar La canción Sorry Y además voy a ponerle Unos cuantos complementos rosas Vamos a pillar a José Desprevenido Atentos Y le voy a poner Decoración rosa Porque si no No puedo grabar la canción Si no hay cosas rosas Ya que hoy es mi mundo rosa Así que voy a prepararlo todo Voy a ver Que me puedo llevar Le voy a poner Todo bien Este gorro Que lo compramos En Bali Cuando nos fuimos De vacaciones Y quiero ver Cómo le queda Porque nunca se lo he probado Y pues me hace ilusión Verle Y luego Para grabar la canción Si que se va a tener Que poner una gorra Pizarra Se pone su gorra negra Pues José Se va a tener que poner Esta de Barry Que es muy rosa Decoración rosita Como esta llama Que ya sabéis Que me encantan las llamas Y obviamente No se va a poder poner Esos cascos negros Que siempre se pone Se va a tener que poner Estos que son mis cascos Que son así como De Hello Kitty Y le van a quedar Buah Vais a flipar El disco De Crash Porque es rosa Y pega para la decoración Que por cierto Si lo queréis conseguir En la cajita de descripción Os dejo un link Para que lo consigáis Y podéis escuchar Todas las canciones Inéditas que hay Que hay un montón De canciones Que son increíbles Que saldrán a lo largo Que saldrán a lo largo Del año Pero si los queréis Escuchar los primeros Ya lo podéis conseguir Lo voy a meter todo En esta caja Que también es rosa Este cojín es muy rosa ¡José! 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 ¿Dónde vas con la cámara? Vamos a grabar No ¡José! Es que tenemos un problema Yo voy a estar haciendo Un reto de 24 horas Viviendo en un mundo rosa No estás haciendo un reto Pero nosotros Tenemos que grabar la canción Me parece muy bien Que me quieras escuchar Tenemos que grabar la canción ¿Qué pasa? Que yo no puedo grabar La canción aquí ¿Entonces dónde quiere grabarla? A ver La podemos grabar aquí Pero necesito hacer Unos pequeños retos Por ejemplo Contigo no puedo estar Porque no estás rosa Estás de negro Y yo no puedo estar Con una persona Que está de negro Necesito que te pongas Algo más rosita Yo no tengo ropa rosa Sí, sí tienes No tengo Tienes una sudadera rosa Te la traigo Y te la pones Además tengo Otras pequeñas cositas Que ponerte No, no, no Sí, 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 sí ¿A mí? ¿Tú quieres grabar la canción o no? ¿Y tú quieres grabarla? Pues yo claro que quiero Vale, pues entonces Vamos a grabar Pero yo tengo No, yo tengo mis condiciones O las aceptas o nada Venga Venga, vamos, venga, vamos Voy a por la camiseta de José Esto es rosa Me vale Toma Póntela Corre Vamos Corre Venga, vamos Segura Es que tienes que estar Con el mood rosa Con felicidad Ponte feliz Estoy muy feliz No, no estás feliz Es que necesitas más cositas rosas Espérate que te traigo cosas más rosas ¿Qué cosas? Espérate No, no, no Cada vez que hay que grabar una canción Tiene que estar con sus retos y sus cosas ¿Quieres grabar y después hace la cosa? Es casi mi manera Cosito ¿Eso qué es? No, no Sí, sí, sí No, no, eso no Eso no me lo voy a poner Te van a ir con las plumas Que sí Que esto es la moda Tranquilo Esto lo pones tú mejor No, es que a mí no me traigo No, no Que no, que no Que no quiero Ya está listo ¡Ay, qué guapo! ¿Te las vas a pagar? A ver No, no, no Espera Posa Posa para la cámara Posa 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 Te voy a hacer un meme Que no te lo crees Ni tú No, no Las vas a pagar Todo el mundo Hacerle memes a Josito ¡Ay, qué bonito! Hazlo, hazlo Hazlo, por favor No José, que si no, no grabo ¡José! ¡Se me hizo! ¡Vaya, ayúdame! José ¡No! Venga, que si no, no grabo Hazlo 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 Te he traído una gorra Súper cool Que vas a flipar ¿De Barbie? Dale, dale, ponte ¿De una de Ken? No Ahora sí que grabo contigo No me entra Esa chica ¡Qué guapo estás! ¡Oh, qué niño! Bueno Es mala gente Ah, y como no puedes utilizar tus cascos Te he traído estos Karina, tú quieres ridiculizarme, ¿no? Venga, ponte los que Si no, no me vas a poder escuchar Porque no vas a tener cascos Entonces ¡Wow! Ahora sí Y de complemento Te pongo esta cosa Así aquí Bien bonita Y el disco Que no lo tienes El disco aquí Así Ahora Mira, mira Rosita Y esto te lo dejo por aquí Para que le dé un toque rosita El cojín aquí Ahora sí Glamo contigo ¡Qué guapo! Quítame esto En cosas que no son rosas Bueno, ¿tú quieres grabar la canción o no? Venga Pues vamos ¡Wow! Ajá Yeah Oh, yeah Sí My friend Esto después lo pone Oye, ¿tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Tú qué? No, no, mis moñitos Mis moñitos Eso es maltrato infantil José Mis moñitos No, no Espera que así vas a grabar tú de maravilla hoy Esta canción va a ser un éxito Ahí Venga Dame que conecte Suelta el pie ¡No! 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 ¡Yo no! ¡Ah! ¡Ya! Eres malo Los metidos de la feza Que estás asesinando a una niña Ahora Ya está conectado Y así grabas ¿Qué no? No lo pites No Si no lo grabas ¿Ya? No Oje esto que así El sonido es mejor ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Yo no puedo verte No puedo verte Ponte la capucha Ponte la capucha Estamos en el supermercado Porque vamos a tener Una compra De cosas rosas Además de que tengo Mucha Se viene la mega compra Rosa Voy a coger todas las cosas Rosas que hay Ok, me encantan los besitos ¿Vale? ¡Oh! No sé qué es esto Pero es rosa Tengo igual Marshmellons Siempre son rosas Me encantan Todo es rosa Me encanta Pinkie forever Que aroma rosa Me he 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 Es ropa Y sabe a fresa Lo más rosa que vais a encontrar en vuestra vida Contera rosa Me está entrando un hambre Y lo peor de todo Que no puedo comer ahora Pero es que tengo un hambre increíble Papel higiénico rosa Es que si no no voy a poder ir al baño Y eso sí que sería un problema Shwebs pero rosa I feel you happy The DJ plays Oops, I did it again Oh, 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 oh Ay, calamitas Dulces, rosas Qué fantasía Yo lo quiero Azum Yogures rosas Hoy es mi día de la suerte Hay mucha comida de rosas Así que yo creo que no voy a pasar algo Cortitos, estoy en el coche Me he cambiado para poder ir ahora al fisio Llevamos al fisio A ver qué me dicen Si puedo dar mañana a las clases Porque son ocho horas Y si estoy malo de la pierna De la rodilla No voy a poder darle Entonces estoy bastante preocupada Sobre todo por si es grave o no A unas malas Si no puede dar la clase Pues la doy yo Ya, pero es que tú no eres Muy buen bailarín ¿Cómo que no? Que ataque O sea, tú sabes que tú ¿Cómo me atacas? Tú hoy llevas todo el día atacando No, yo no llevo todo el día atacándote Todo el día atacando Mira, vamos para lo importante Yo no puedo bailar Yo no puedo dar clase o qué? Que sí, que sí puedes Das zumba Porque otra cosa ¿Cómo que zumba? El danzacuduro Eso te da muy bien Yo espero que me diga Que mañana puedo dar clase Ya por lo demás me da igual Si me duele un poquito Yo solo te digo una cosa Si encima mañana no puedes bailar Encima te castigo Ah, encima Sí Pero ¿dónde te duele? ¿La rodilla? ¿En el gemelo? No, me duele como Por dentro de la rodilla Por dentro de la rodilla Sí Vamos ¿Cómo que vamos? ¿Y esa chaqueta negra? Es que no tengo chaquetones rosas ¿Pero no era un reto rosa? Ya, pero tengo frío Y no hay chaquetones rosas Todo el mundo a darle dislike al vídeo ¡No! No, que va Es que ya el reto no lo estás cumpliendo correctamente ¿Y eso lo estoy cumpliendo? Dislike Dislike Mira, voy de rosa Bueno, dislike no, que está feo Pero ponedle un comentario ahí Tramposa Ponedle tramposa No soy tramposa Tramposa ¿Qué, no? Todo el mundo a comentar tramposa de mi parte ¡Ay! Qué mala persona Mira cómo anda ¿Cómo ando? ¿Qué? ¡Coja! Aquí está ya el fisio Que va a comprobar Qué le pasa a Karina A su rodilla Todo lo que sería La musculatura lateral de la rodilla La tiene La tiene inflamada Tiene una inflamación En la zona de los tendones Y en la zona de inserción también ¿Y mañana puede bailar o no? Vamos a ver Sí o no Yo necesito mañana bailar Que repose bien esta tarde Y mañana pues ya decides Aquí está preparando la pierna Para hacer muslitos de pollo Le ha echado aceite Y ahora después Le va a echar un poquito De mayonesa Esa es la crema de inflamatoria Ah, ah, ahí, ahí, ahí Ahí ya no Ahí ya no es agradable Ahí ya Si es toda esta zona ¿Lo ves? ¿Cómo está todavía inflamado ahí? Sí, 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 me duele ¿Te duele? Sí. ¿Está muy mal? Está tocada, ¿eh? ¿Para de entrenar? Sí, 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 ya estoy preparada. ¿Cómo te sientes? Con mucho más aliviana, la verdad, de cómo estaba. Voy a recostar y mañana dar la razón. Me toca ser peluquera, pero cálida. Vamos a pintarle la cola rosa a Chanel. Vais a flipar. Ya estoy en el baño, estoy cambiada porque ahora Chanel seguramente me la va a liar por si acaso ya estoy preparada. Y he traído una bolsa, unas tijeras y para pintar el pelo de color rosa. Vamos allá. Chanelita, ¿estás preparada? ¿Tienes ganas de tener la cola rosa? Ese es un sí. Primero de todo, vamos a peinarla, sobre todo la cola, que es lo que vamos a pintar. Metemos aquí la cola para no mancharlo de más. Muy bien. Vamos a ponerte la cola preciosa. ¡Vamos para allá! ¡Ay, estoy nerviosísima, gorditas! No sé cómo lo va a quedar. ¡Guau, se tiene! ¡Qué bonita! Muy bien, Chanel. ¿Qué dice? Está súper rosa. ¡Guau! ¡No, me encanta! Así quedaría Chanel con su preciosa cola rosita. ¡Muy bien! ¡Qué guapa estás! ¡Ay! No me digas... Sí, like si te gusta cómo le ha quedado Chanel su nuevo peinado. O sea, soy la mejor peluquera carina del mundo. ¿Qué quieres? ¡Oh, oh! ¡Qué tal linda! ¡Está guapísima! ¡Hola, gorditas! Estoy en la cocina y estoy preparada para empezar a hacer las galletitas de mantequilla que voy a hacer. Que nunca he hecho galletitas de mantequilla. He hecho galletitas cookies normales de toda la vida, pero no he hecho galletas de mantequilla. Así que vamos a probar a ver si me salen. Además, como yo no puedo hacer galletas normales ya que tengo que hacerlo todo rosa, voy a utilizar colorante para transformarlas en rosa y vamos a ver si salen rosa o no. ¡Vamos allá! Ya tengo aquí todo preparado. La mantequilla, el colorante, que es muy importante para darle color a las galletas, huevos, levadura y harina y el azúcar. ¡Qué tal que quiere comer con su cola rosa, mi niña! ¡Empecemos! El azúcar, la mantequilla, un poquito de sal. Removemos. ¡Listo! Y ahora echamos harina. Antes de que las masas se pongan como una galleta que se pone como súper, digamos, dura, más dura, más densa, le voy a echar el colorante por si acaso. Mása de color carne y lo que necesito es más rosa, así que vamos a echarle más colorante. No me digáis que la masa no es rosa. Esto es una fantasía. Ahora hay que ver cómo sabe, pero bueno, lo importante es que es rosa. Estarían preparadas las galletitas rosas. Aquí están preparadas, vamos a meterlas al horno porque tengo muchas ganas de ver cómo quedan. ¡Listo! Ahora toca esperar y a ver si tenemos suerte y nos salen bien. ¡Hora de sacar las galletitas! Estoy nerviosa, espero que sean rosas porque si no, no voy a poder comer galletitas. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Sí es rosa! ¡Ay, qué ilusión! He hecho galletitas rosas. ¡Guau! Oye, me han quedado niqueladas. ¿Estáis flipando, amorcitos? Esto es una locura. Eso sí, ahora hay que ver el sabor. ¡Listo! ¡Dale! Está buenísimo. ¿De verdad? ¿Seguro? Si no, no me lo comen bien. Amorcitos, aparte de ser una increíble adolescente, también soy una increíble repostera. Si es que, madre mía, pedazo de reto. Pero no te las lleves todas, que yo también quiero. Amorcitos, hoy empieza el evento de Rosa, ya que hoy es el día de Rosa, así que yo estoy con mi outfit súper y súper mega rosa. Tenemos las mesitas, todo bien preparado, con latitos. Sé más de lo que ves, bailando mi pasión podrás sentir, si caigo me alzaré. Ya estoy preparada. En una hora comienza aquí el evento, el workshop de Rosa, ya que hoy es el día rosa. Ahora veréis a todos los amorcitos, a todos de Rosa. Vais a flipar, es el vídeo más épico de Rosa. ¡Hola! Vais a flipar, es el vídeo más épico de Rosa, ya que hoy es el día de Rosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo motivos que me hacen feliz La niña que yo fui Ahora ha crecido y voy a vivir Si caigo me alzaré Más fuerte porque creceré Dispuesta yo lucharé Un sueño nos mantendrá unidas Mis metas conseguiré De ti y de segura yo seré Siempre me levantaré Brillaré llena de vida Al compás del corazón Nos guía una misma ilusión Ahora me siento capaz Soy yo misma Sus mensajes ya los borré Olvidarte me hizo bien Ya no puedes dañarme Tu recuerdo bloqueé Tengo una nueva oportunidad Un día si no la sabía Alzón hasta las barras Sinceramente Me están tanto fatigas de ver tanto rosa Pero como es mi color favorito Pues aguanto Aunque se me están quitando A vomitar rosa Carina, carina, carina Pero yo sembrando lento Miento Cuando estoy contigo Me haces un lío Me coges la mano Me abrazas el oído Yo soy chica seria No ando con críos Aunque me hagas la tonta Yo de ti me río Yo disfruto así Me encanta sufrir Me encanta jugar No con la Barbie Tú piensas de mí Aunque soy infantil Mejor que sea así Sí, sí Soy la prota de tus sueños Y va a seguir así Tú insistes Yo me alejo No estoy hecha para ti Soy la prota de tus sueños Y va a seguir así Tú insistes Yo me alejo Te lo dije No te miento Miento Conoces mis sentimientos Miento